Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TVPrito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque ha hablado el presidente de Sony, Shushei Yoshida, y atentos porque en una entrevista al magazine japonés Famitsu, el presidente de Sony Worldwide Studios, ha destacado que la compañía todavía tiene juegos exclusivos sin anunciar, que se estrenarán, como bien he dicho, en exclusiva para PlayStation 4. A lo largo del próximo año, el director de la firma, Nipona, ha hablado de obras ya presentadas como Horizon Zero Dawn y The Last Guardian, o el recién anunciado Gravity Rush 2, que llegarán exclusiva a PlayStation 4 y no a PlayStation Vita también, pero asegura que habrá más títulos exclusivos que harán de 2016, un año realmente espectacular para los fans de la consola. Algunos de estos nuevos proyectos podrían ser presentados en la Paris Game Week, que tendrá lugar a finales de octubre, primero está la Madrid Games Week y luego la Paris Games Week, ya que Sony descartó, recordemos, acudir a la Gamescom de Colonia, pues para conceder mayor importancia a este evento de París. Así que, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última, like y favoritos, y seguiremos pendiente de toda esta información. Hasta la próxima, chao.